Decía Nietzsche una frase, no la tengo exacta, pero algo así como la diferencia entre los hombres buenos y los malos está entre quienes gozan, humillando y quienes no. Y me parece que en estos 60 días podemos empezar a completar el cuadro de esos gozadores en el área que uno ha transitado podemos poner a personas como Averuto, como Lombardi en ese cuadro de honor de buenos empleados del mes. Y claramente la forma humillante con que trataron a los compañeros que trabajaban en el Ministerio de Cultura, en el Centro Cultural Néstor Kirchner la forma humillante de echarlos con la categoría de gnocchis la habitante es honorable, pero le gustó más las de gnocchis la forma doblemente humillante y cínica con que en los últimos días Lombardi trata de explicar los despidos en el Centro Kirchner diciendo que era precarizado, doblemente precarizado que además habían empezado a trabajar en julio el año pasado claro, ahí salió el centro y además discutamos esa supuesta precarización él fue funcionario del gobierno nacional llevó hasta el helicóptero de la Rúa él fue luego funcionario de la ciudad sabe las dificultades de cualquier administración municipal y nacional a la hora de la contratación de personal sabe las enormes dificultades y la enorme deuda que tenemos desde las políticas que defienden el Estado para poder modernizar ese tipo de actuaciones y por eso muchas veces se recurría a las universidades se recurrían a maniobras, digamos, lícitas que permitían que vos puedas tener la planta de personal por ejemplo, las 600 personas que trabajaban en Héctor Kirchner seguramente nunca lo visitó Lombardi y no vio la efectividad, el trabajo y la dedicación que tenían esos trabajadores pero no se animan a decir que lo echamos porque necesitamos recursos dicen que los echan porque eran porque lo defienden, porque eran precarizados o porque eran ñontis y esa es una forma humillante también hay otras formas y me parece que hay tan graves, quizás más graves que es la forma de ir armando el clima represivo en la Argentina tenemos a otra que iría en esa pizarra de mala gente la ministra Gullrich oscura con muchos pero particularmente Gullrich ha estado al servicio de todas las causas represivas, reaccionarias desde bajarle el sueldo a los jubilados hasta este último protocolo de seguridad y yo traigo porque me parece que nosotros somos memoria nosotros somos vasos comunicantes por la sociedad que todo esto que voy a leer ahora lo sabemos pero es bueno concentrarlo es el protocolo que subvivió Rita Garré en 2011 para que veamos la diferencia de cómo se entiende la protesta social y las fuerzas de seguridad en un gobierno que defiende la vida y cómo se toma en un gobierno que humilla a la gente este protocolo decía en su considerado repito, en 2011 firmado por Mila Garré dice en la comprensión de que la protesta social es una consecuencia de procesos políticos económicos y culturales que fueron desmantelando sistemáticamente las redes de contención y de bienestar que supieron caracterizar a la República Argentina en virtud de esto apuesto de manifiesto reiteradamente su contundente voluntad y compromiso de no reprimir la protesta social y cuando define ese protocolo plantea en el punto 4 se regularán todas las etapas de actuación policial de las fuerzas de seguridad organización, comienzo, desarrollo de concentración y evaluación teniendo en cuenta las diferentes etapas que atraviesan una concentración o manifestación pública concentración, desarrollo y desconsentración Burri dijo hablamos y en 5 o 10 minutos los echamos el protocolo de Arrecia se preverá que la negociación con los manifestantes no podrá estar a cargo de quien conducta el procedimiento en el plano operativo o sea, hay un funcionario político a cargo de conversar con los manifestantes y acordar se establecerá claramente la prohibición de cortar armas de fuego para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad que por su función en el operativo pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes la utilización de pistola lanza gases queda prohibida la posta de goma sólo podrá ser utilizada por fines defensivos en ningún caso se podrá utilizar este tipo de munición como medio para dispersar una manifestación se acuerdan la foto que está roja los pibes de la murga se establecerá la obligatoriedad para todo personal policial y de las fuerzas de seguridad intervinientes en los operativos de cortar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista y los uniformes correspondientes se procederá a la individualización y registro de todo personal interviniente así como también el armamento y la munición provistos siguen en esta línea hay uno más que dicen los periodistas invocando su sola condición incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos no puedan ser molestados detenidos trasladados o sufrir cualquier otra restricción a sus derechos así mismo los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad deben abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias este es un protocolo por la vida este es un protocolo que defiende la protesta la justa protesta social tenemos que ser memoria de esto tenemos que ser clara en todas nuestras cartas que la responsabilidad por cualquier muerte producida por los organismos de seguridad es culpa de Macri es culpa de Burris tenemos que demostrar que la vida es en definitiva el valor supremo a defender creo que es cierto lo que decía Ricardo lo que decía Carlos hay sectores que disfrutan con este protocolo de Burris vamos a ver esa doble conciencia cínica como se posiciona cuando pase algo irreparable y con el protocolo de Burris y con el nivel de conflictividad social va a pasar por lo tanto nosotros tenemos que estar de pie defendiendo la vida y denunciando en cada una de nuestras comunicaciones y cartas este intento de sofocar vía represión y vía muerte que está implementando este gobierno gracias